Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el segundo capítulo de la serie Buscando el Norte, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues vamos a analizar el segundo capítulo de la serie Buscando el Norte, un capítulo que me ha gustado más que el primer capítulo sobre todo porque yo creo que un poco pues los personajes ya se han presentado, ya un poco es como van generalizando las tramas. Vamos a ir poco a poco. El personaje de Adela, interpretado por Silvia Alonso, está durante todo el capítulo a la defensiva porque el personaje interpretado por Belén Cuesta pues sigue un poquito acosándola ya que bueno, pues ahora coinciden en que son profesora de alemán y alumna de alemán y aparte pues ella intenta buscar un piso e intenta coger el del mismo edificio pero al final Adela acaba haciendo la puñeta porque piensa que la está acosando y está un poquito rayada. Finalmente acaban como amigas, muy bien, haciendo las paces y yo creo que eso está bien. Luego está el personaje de Chus con su marido, su marido intenta conseguir dos empleos, al final acaba consiguiendo uno de repartidor que bueno, parece ser que en esta familia pues la suerte empieza a cambiar ya que Chus aparte consigue trabajo como canguro como canguro en casa de, no me preguntéis por los nombres, en casa de Fele Martínez, del actor Fele Martínez, de su personaje para cuidar a la niña y ahí vemos como su mujer que siempre estaba fuera de casa trabajando comienza a sentirse algo celosa y apoyarse un poquito más en lo que es la casa. Esa trama de verdad ha estado bastante bien. Luego está la trama con los dos personajes principales, con Salva y el personaje interpretado por Antonio Velázquez que tienen que estar buscando piso porque bueno, su tío les echa finalmente y acaban encontrando un piso gracias a la ayuda de la prima del protagonista que bueno, ya vemos un poco que están los roces de que supuestamente se van a liar y demás que a mí es un poco repetir tramas que hemos visto en miles y miles y miles de series pero bueno, si lo quieren hacer así pues haya ellos. Luego finalmente también hemos visto la trama de la novia de este que vimos que al final del capítulo anterior que se había acostado con el mejor amigo y parece ser que la cosa se va a repetir en el siguiente capítulo porque están viviendo juntos ahora por, bueno, por iniciativa del novio desde Berlín que no tienen ni idea de exactamente lo que está pasando. Capítulo entretenido, voy a seguir viendo la serie, de momento vamos a ver qué tal el tercero espero que no me desilusione, así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dale al like si todavía no estáis suscritos, suscribiros y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play game y ya sabéis el próximo vídeo que salga, play game. Chao chicos.